Quiero que sepas que yo te quiero Hola a todos, bienvenidos de una vez más En el video de hoy quiero compartir con ustedes mi playlist de música cristiana Así que espero les guste tanto como a mí, así que comencemos Voy a empezar primeramente con un grupo y hay varias canciones de este grupo que me encantan Me fascinan y se las voy a poner a volar El grupo se llama Dice Reto y es un grupo hondureño Imagínense que yo hasta hace poco me vengo a enterar hace unos días que este grupo es de Honduras Creo que ellos ya no cantan, no lo sé la verdad Pero toda mi vida yo he escuchado música de Dice Reto y nunca supe que era de Honduras Shame on you Tania Esa canción se llama Vida de Dice Reto y es una canción cristiana También tiene otra música que es como les digo, no precisamente que habla de Dios Pero habla como, tiene una letra muy bonita Vida, 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 lo que tanto buscaba Dios Y la siguiente canción se llama Esposa Mía Esposa Mía Hay algo que te quiero decir Como no te lo imaginas Que amo solamente a ti Quiero que sepas Que yo te quiero Que ya no hay fuerzas para contigo Que yo te quiero decir Que yo te quiero decir Creo que esta canción es muy bien conocida Creo que esta canción es muy bien conocida Creo que esta canción es muy bien conocida Mi única verdad está en ti Eres mi luz y mi salvación Tú eres todo poderoso Solo escucha, te voy a mostrar Esto es confiar ¿Qué es ahora que digamos? Señor, disculpa Sinceridad Un hombre interesado y una buena compañera No busca en una noche hacer con ella lo que quiera No llega seduciendo con palabrerías que no son verdad Cargadas de maldad Y pues nada, hasta aquí este playlist Espero les haya gustado Y quiero aprovechar el momento para platicar con ustedes otro poquito más Y para decirles que quizás no sea la persona indicada para decirles esto Porque no soy la persona como más llegada a las cosas de Dios Pero créanme que he aprendido a ver la vida de una manera totalmente distinta Siempre, siempre denle gracias a Dios por todo lo que pasa en su vida Porque lo que pasa es que nosotros nos acordamos de Dios solo en las cosas malas Vamos a decirlo así A veces decimos, bueno, le echamos la culpa a Dios por algo Siempre cuando pasa algo malo acudimos a Dios Y creo que también es importante darle gracias en las cosas buenas Y no se trata de juzgar a nadie porque no somos perfectos y yo antes no era así Yo antes no tenía como eso de decir Diosito gracias por... Bueno, no me fue muy bien el trabajo, no vendí o alguien me trató mal Pero gracias Diosito, independientemente de lo que haya pasado O si te pasó algo bueno, gracias Yo siempre les digo que todo pasa por algo y esa es la forma en que yo veo la vida Y creo que Dios es perfecto y ya tiene como algo destinado para cada uno Que bueno, puede ser cambiado, pero él sabe lo que hace Les voy a contar una pequeña anécdota y no es que es algo así súper grave, pero bueno Hace un par de meses mi papá me mandó a dejar unos papeles a otra ciudad Entonces vine, puse el GPS y cuando llegué allá resulta que no era el GPS Que no era la dirección correcta Entonces yo me enojé de una manera, así como, you know, todavía lo hago No es porque digo que ya no lo hago Pero lo que les quiero decir es que yo llegué, me enojé y dije Puche, que si hubiese sabido, sí, 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 porque hay una cólera que había llevado Porque vine a perder mi tiempo, que me fue por donde no era Y cuando puse la dirección correcta, luego mi papá me llamó y me dijo Mira, me dijo esta persona que si hubieses llegado antes, pues no hubieras podido Creo que yo iba a recoger un papel o a dejar, no me acuerdo bien No hubieras podido hacer lo que ibas a hacer porque esa persona no estaba Acaba de llegar, porque muy probablemente si esa persona hubiese estado ahí Cuando yo hubiese llegado temprano, yo me hubiese ido Entonces lo que quiero que vean es que, you know, todo pasa por algo Ya puede ser lo más mínimo Y a veces nos ponemos a pensar en que, bueno, Diosito no me ayuda Y por qué yo no, y se los digo por experiencia Pero al mismo tiempo caigo en cuenta que todos Saben cuántas personas habemos en este mundo Todos nosotros le pedimos a Dios Todos queremos algo En una competencia de 100 personas, de 5 personas Solo tiene que haber un ganador Y esas 5 personas están pidiéndole a Dios en ganar, you know Que sé, lo que sé yo, que lo que se vayan a ganar Pero solo puede haber un ganador Entonces tratar de ver la vida diferente Quizás esa persona necesitaba más ese regalo que yo O qué sé yo, you know Por algo, por algo Solo les aconsejo que sean agradecidos Independientemente de lo que pase en su vida Diosito, gracias Gracias por todo, por todo Créanme que a veces yo no entiendo las cosas Pero él sabe por qué las hace Y pues bueno, ahora sí me despido Muchísimas gracias por ver Que tengan un hermoso día Un maravilloso día Independientemente si les fue bien Si les fue mal Gracias Porque el simple hecho de vivir Es gracias a él